Ahora, ella permanece con sus crías, como te digo, un tiempo sin salir, sin alimentarse. Ya después de estos 10 días en que las crías están nacidas, sale, pero con salidas muy cortas. Y fundamentalmente se va a los ríos a comer. Ahora, tiene otra característica también, si yo te digo que es un animal que no encuentra muchas cosas extrañas. Otra de las características que también tiene es que cuando se zambullen los ríos, porque normalmente recoge su alimento en los fondos de los ríos, cierra los ojos, no abre los ojos debajo del agua y automáticamente también cierra sus oídos. Por lo tanto, es sorda y ciega bajo el agua, pero se tiene que alimentar. Y ahí viene ese pico de pato que le funciona, que es como olfato, porque lo que ella va haciendo es limpiando el fondo, raspando el fondo en búsqueda de cualquier alimento y cuando encuentra lo que necesita, automáticamente se lo mete en la boca. Pero el problema es que no se lo puede comer, Pati, porque fíjate que no puede estar más de un minuto bajo el agua. Madre mía, qué complicación. Entonces ella lo que hace es que todos los alimentos que recoge los deja, infla. Infla los mofletes, digamos, y los deja ahí. Y los deja ahí. Sube a la superficie, está en la superficie descansando después de este esfuerzo, y ahí en ese minuto recién empieza a tragar. O sea, a morder y a tragar. Pero tampoco tiene dientes. Entonces, ¿cómo se alimenta? Bueno, este es un animalito muy especial. Como no tiene dientes, lo que tiene en el fondo de su mandíbula es como que si yo te dibujara una corrida ósea, como una pequeña sierra, pero muy chiquitita, sin dentadura, pero construida. Digamos que es como una aprisionadora, ¿no? Lo que hace es que aplasta el alimento y lo traga. Entonces lo que hace esta aprisionadora es moler todos los alimentos y ahí los traga. Vale, entonces hemos dicho que para ella comer se zambulle en el agua, pero va con los ojos cerrados y los oídos tapados. Y lo que hace es buscar con el pico aquel alimento que le gusta y tampoco se lo traga. Lo almacena, digamos, en los mofletes. Y después sale. Y ahí mastica sin dientes, pero bueno, tritura. Y se lo traga. Vale, ¿qué más? Pero tenemos otra característica. Este animalito no nos va a dejar de impresionar. Como son nadadores, necesitan, ¿no es cierto?, transformar sus patitas de una u otra manera en aletas, igual que lo ocupamos nosotros cuando vamos a bucear. Bueno, el problema es que esas aletas, el ser humano cuando está buceando, ¿no es cierto?, y sale fuera del agua, esas aletas te cuesta mucho caminar en la tierra porque no están preparadas para la tierra. Entonces le dificultaría mucho a los nitos ricos poderse desplazar en la tierra. Bueno, ahí tiene otra gracia. Recoge estas aletas. Las recoge de tal manera de poder sacar sus uñas y poder avanzar en tierra. Cuando se mete al agua, las vuelve a sacar y tapa este todo. Parece. Pero te voy a contar otra característica. Un dibujito animado de estos que se descompone y se vuelve a componer en otras cosas distintas. Claro, pero te voy a contar otra característica. Además, el macho ataca a sus depredadores o se defiende de sus depredadores. En sus patas traseras tiene dos espolones donde tiene veneno. Entonces cuando actúa directamente contra otro macho o actúa directamente contra cualquier depredador, saca estos espolones de las patas traseras y con eso pincha y suelta el veneno. Ahora, si a un ser humano, a un hombre, cualquiera que sea, nos llegase a hacer algún rasguño, nos va a demorar más o menos un par de semanas en tener la mano totalmente inflamada porque ese veneno lo que hace es inflamarnos la mano. Yo te iba a decir que animalito para acariciarlo va a ser que no es igual que creo que es como que simulando porque tiene el morro con cinta aislante. Para nada. La verdad que es un animal muy especial. Todavía inclusive se sigue tratando de descubrir qué cosas y qué otras características tiene. ¿Tiene una supervivencia suficiente? Es una supervivencia media relativa, te diría, a lo que puede ser una nutria. O sea, algunos años de vida. Muchas veces hay especies de las que los otros depredadores se comen los huevos y les cuesta reproducirse las tortugas porque tienen que ir a tierra. Gracias a Dios está bastante protegida. Al principio, cuando llegaron los conejos, les complicaron mucho el tema porque la sobrepoblación de los conejos complicó la vida de estos animalitos. Después, gracias a Dios, se ha protegido bastante. Así que te diría que por ese lado está una especie bastante protegida que esperamos tener los nitorrincos por mucho tiempo más. Pero lo último que te voy a contar de los nitorrincos y a todos los televidentes les voy a decir que el nitorrincos es un animal que come diariamente lo que pesa. O sea, es como si tú pesaras, no es cierto, 40 kilos y comieras 40 kilos de comida todos los días. Pero él es bastante ordenado. Una hora en la mañana se dedica a cazar para comer y una hora en la tarde. Ahora, en esas dos horas de trabajo diario engulle lo que más o menos pesa.